aquí me encuentro nada más ni nada menos que con el mero mero el hacker el que soltó la ibm y le costó al hombre al cual amazon la compra él y lo busca porque es el que sabe más de tecnología de todo el estado ramiro cómo estás me quedo con tres puntos importantes que se me vienen a la mente internet de los camiones internet en las plazas y internet en las escuelas una iniciativa de la gobernadora teres y me parece que podamos tener acercar los servicios para todos los de las personas que no tienen acceso a sus hogares centros de trabajo luego del recargar datos es muy caro también para muchas personas pues entonces estamos acercando para que las plazas públicas como aquí como los autobuses urbanos la gente se pueda subir una persona dura en un trayecto casi media hora en promedio arriba del autobús y más y hay personas que más pero en promedio es como menos de media hora pues va pueden ir conectadas esta media hora y si hacemos el cálculo de lo que se ahorran en recargar sus datos en utilizar sus datos pues es una cantidad importante y si jala bien el internet funciona muy bien funciona muy bien lo estamos monitoreando todo el tiempo cuántos usuarios a la vez pueden estar explotando la red mira tenemos hemos tenido días que hay más de diez mil personas conectadas en un día en promedio se han conectado entre ocho y nueve veces cada persona la gente ya cada vez lo utiliza más está limitada la red para que busquen algunos contenidos que no deben buscar está filtrado está filtrado algunos temas que digamos que contenidos para adultos cosas así están filtrados que no queremos que los menores los vean y todo lo demás lo puedes consultar puedes entrar a youtube puedes ver un vídeo a la plataforma por ejemplo paso gigante a pasos gigantes puedes entrar y a pasos gigantes puedes entrar aún si estás en tu casa y no tienes saldo y no tienes internet como porque si descargas la aplicación aguascalientes digital la tienes ya descargada en tu teléfono tiene algo que se llama navegación patrocinada que es decir que no consume datos de tu de tu celular y de tu plan y de tu crédito o sea puedo tener ahí el programa escolar los libros programas tareas gratis y puedes consultar a un y que no tenga saldo pero tengo que descargar la aplicación la tienes que tener descargada previamente ya teniendo la descargada aunque no tenga saldo puedes entrar a la aplicación aguascalientes digital y consultar todos los contenidos de multimedia que están ahí y no te va a consumir de tus datos en el 2023 si pusieron más escuelas sin de red ya estamos concluyendo este mes con la totalidad de las escuelas y tenemos ya escuelas con internet satelital centros de salud también por ejemplo con internet satelital en puntos donde no hay otra forma de conectarnos no había otra opción y entonces contratamos este tipo de servicios y el cast haciendo más trámite que nunca el caso los cajeros que están en los centros comerciales que son los centros de atención y servicios estos cajeros estamos instalando ya uno en cada municipio porque sólo había en la capital entonces ahora los estamos llevando al interior del estado cada municipio cada cabezara va a tener un cajero están ya en proceso de instalación yo le digo cast como familiar como si fuéramos amigos todos los centros de atención y servicios la gente los conoce como los cajeros donde sacan las actas puedes pagar tu control vehicular que pues este estamos firmando acabamos de formar un convenio con mía para que puedas pagar también tus recibos del agua a mira primicia me estás dando si eso es algo nuevo no me lo habías dicho eso no 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 lo acabamos de firmar es un hacker te metiste en mía y ya todo lo que toca el ramiro lo hace vamos a este convenio con mía pues para colaborar y al final es que sale más fácil al ciudadano que pueda pagar sus servicios cuál sería otra cosa que te gustaría decir para asumir de esto que están llamando ahora arriba aguascalientes porque arriba a calientes que pues somos un estado de primera como como dice la gobernadora queremos distinguirnos ella siempre se ha preocupado porque estemos a la vanguardia tecnológica que usemos la tecnología pues otra cosa que te quiero platicar es el expediente digital que es una nueva modalidad para que tú tengas tus documentos ya en una plataforma de gobierno del estado que no te los estamos pidiendo una y otra vez a mí como lo cargo entras a esta la página el portal de aguascalientes punto web punto mx y ahí hay una liga que dice expediente digital lo creas la primera vez te va a pedir tus datos en finanza va a servir si no ya este te va a servir para para finanzas ahorita por ejemplo la la convocatoria de las becas del instituto de educación que acaba de salir ya utiliza el expediente digital entonces las personas pueden dar darse de alto una vez y ya las próximas veces que lo ocupen ya van a tener esos datos ya no ocupan volver a cargar nada muchísimas gracias arriba aguascalientes como siempre siguenle metiendo se viene algo especial para la tecnologización de la feria en la feria pues vamos a tener una aplicación especial para la feria para que consultes todos los eventos estamos trabajando con la secretaria turismo para el boletaje que también es algo más sencillo que no tengan que venir a formarse aquí a palacio con los boletos del ferial y poder poder como controlamos un poco más la distribución del boletaje hacker